Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en Diablo 2 Resurrecto y vamos por La Última Gestia. La Última Gestia del Capítulo 4 me dice, encuentra a Diablo en su santuario. Esta vez debes derrotarlo para siempre. Solo al destruir la piedra esencial que lleva consigo, lograrás que su espíritu desaparezca para siempre. Buena suerte. Aunque esta sea nuestra hora más oscura, también puede ser tu momento de mayor gloria. ¡Wow! Vamos para allá. Bueno, bueno, le enseño el equipo que llevo. Este, bueno. Aquí lo llevo. Miren, aquí están los stats. He invertido un poquito más a energía, pero yo todavía le voy a meter más a vitalidad para, sobre todo, sopesar la resistencia al veneno que no tengo. Todavía más tengo resistencias decentes por la piedra esta, justamente, la dejaré. Y bueno, anda, llevo todo esto. Esto que me permite correr un poquito más. Entonces, habilidades, pues estoy atacando con, nada de aquí, mi Resplandor Gélido, pero ya estoy teniendo nivel 30, atacar con mi R.V. Gélido, ¿vale? Mi mercenario, ya saben, lleva esta lavradita desde hace tiempo. Y esperemos ya encontrar algo nuevo para modificarla. Vamos a regresarnos donde nos quedamos, aquí en la forja donde estuvimos la piedra de Mephisto, y vamos para allá. Vamos a nada de ser el nivel 29. Les digo, les voy a apostar a, voy a montar más vitalidad, y, este, lo voy a meter más a la, ah, miren, justamente, Río de Fuego, la última región, último portal de la zona. Esta zona, a mí me gusta mucho, les gusta para farmeo porque es pequeña, y salen enemigos muy, muy poderosos. Este, y es rápida. Mucho les gusta el trabincal. Pero bueno, aquí hablamos con... Adelante Adalid, entra en la guarida del terror. Debes saber que el xenobio de Diablo se oculta tras cinco sellos. Wow. Solo al activar todos los sellos se abrirá el camino hacia la batalla final. Wow. Sale. Este se llama Adriel, eh. Adelante. No estira a él, pero se parece. Tiene sus alas más, este, como que agarran una curvita. Vale. Espeuta, y nos recibe la banda con todo, eh, con todo. Las escoltas con todo. Vara de tejo, esas las puedes vender por buen dinero. Aquí es como un tipo de laberinto, pero lo podemos aprovechar, este, a las distancias de una a otra. Vean que estoy matando a los de veneno para que no nos toquen los venenazos. Voy a ir descubriendo todo, eh, poco a poco. Uh, qué miedo es, vamos contra el Diablo. Diablo, me acuerdo que te ponen creo las rejas esas para que no te muevas. No sé si era aquí o no el Diablo 3. Me parece que hiciera aquí. El problema es que lanza un rayo así como destrozador. Si te atraviesas, te lleva. No estarnos moviendo, invocar un teleport, regresar al teleport cuando sea necesario. No sale arroz de hielo. Y ya se, ya se. Me parece que los elementos van a dar Diablo, ese es más susceptible al hielo, entonces. Eso nos puede ayudar mucho. Puta, y ya se va a necesitar regresar por posiblemente. Vamos a andar, hicimos nivel. Vale. Para que bajen las aguas con los enemigos, adelante. Ok, un poco más de vitalidad, ya saben. La habilidad es que le voy a poner otro puntito acá, a la descarga de hielo. Esta va a potencializar a la vez esto. El lorregerido, ya estamos a uno. No, creo que en esta... ¿Cómo sería? Gesta, podamos llegar a eso. A este nivel. Ya nos dan muy pocos puntos, eh. La experiencia. Qué cabrón. Te esquiva bien chido, así para... Esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo y te llego y te escupo el fuego. No se puede... No. No hay problema. Son muchos. No hay danillos, eh. Vale, vámonos aquí Vamos a recibir más daño Con el bárbaro un pariode Puede saltar entre estas estructuras Se ve bien chido A ver si hubo daño, pero Mejor así, vámonos Temos uno de encima Vente, vente, no te quedes allá Luego se atora nuestro amigo, entonces espérenlo un poquito Porque a mí me interesa la hora de regeneración de vida Por los Por las Comunicaciones de dinero que nos puedan causar Estos cabrones Vale, vámonos, vamos muy bien Entrando al santuario del caos Venga Vente, 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 vente Vente, vente, vente Así no quiero ni que te me despegues Ni un centímetro Venga, 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 venga Amigo Esa cosita Ahí viene sobre los otros Ahí viene sobre los otros Ahí está Vale 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 Venga, creo que voy a realizar por pociones de magia En cualquier momento Voy a gastar las rejuvenecedoras que tengo aquí En el Cárceles Lock Y ese voy a ir a cabrón Ahí Me voy a dejar una rejuvenecedora Vale Me preocupan esas que te siguen Esas Esas como Brujitas Cabezas de brujita Con cuidado Porque se puede dejar venir la horda chida Te encierra Te encierra La pinche horda chida Entonces descubran parte y parte Y se regresan Poco a poco Dejan que se recorra de sus compitas Se puede Vamos avanzando otro poco Recuperan aparte un poquito de mana Ya nos maldijo ese cabrón Atácalos Atácalos Eso No, vente por acá Vente por acá Para que pase un poquito Eso Eso Pocion de mana De lujo De lujo Eso 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 Muy chingón A ver Vamos aquí ya Cuidado Con cuidado Ah, vale Vente, vente, vente Con cuidado Con cuidado Con cuidado No, no te pongas loco No te pongas chulo Queriendo reventar a todos Agua, agua, agua Vente, vamos a lanzar para acá Con cuidado Bro Con cuidado Bro Bro Ponte chido Ponte chido Bro Para vos Se nos pasa Esas maldiciones Recuerden que estamos en dificultad Extremo Nos pueden Matar de una Acabó a las intentadas De juego Bro Ponte chido Ponte chido No te metas ahí Como de juego No les doy la espalda La espalda A esos cabrones Vale Vale Pues Hay que recuperar Un poco de vida Nuestro compi Que les rinda Un poquito Ahí está Vente Bro Creo que esta es La más tranqui Porque estos canijos Son Tranquis Eh Te meten La Por abajo De todos Estos cabrones Son Nomás Tranquis Vale Primero Segundo Cuando te ibas Un segundo Así Puedes dejar Cada horda Como esta Casi muere Nuestro compi Van a Pergamino Poción de portal Ronatir Ronahor Zarpas Poción de mana Poción de mana Mayor Oh Vida Ok Vamos a regresarnos Un momentito A ver Vamos a ver Quédate aquí Escucha Ahorita no puedo Caír Está bueno Ese inicia de ataque Pero los más chivos Eran cuando Veaba Como Haciendo Haciendo Índice de ataque Cosas así ¿No? Índice de ataque Si te aumenta mucho El crítico Eh Que hace Estos Hacestos Ataques Miren esta Confusión Miren esto Nada más Otra Eso está Lechudo Ok Vamos a dejarlo así Vamos bien acá Vale Banda Dejenme ir a recuperar un poquito A reparar Reparar las cosas Un momentito a reparar Vale Tú lo dices Un momentito a treinta Vale Ya Ya activamos dos Entonces Ir para allá arriba Vámonos por acá Bajito Si no después del regreso Nos puede costar Entonces Primero Los laterales Los laterales Ya estos son Warriors Estos no son magos Estos Va a ser tranquila Pero si los custodian Nueva dos Entonces Cuidado Pues Nos metió La Maldición Maldita Casi Muere El compi Casi Eso La maldición No sé Creo que te hace Que aumentes El daño Causar O sea Creo que Te disminuye La resistencia Me parece que Elementales Cuando escuchas Ah perros Mami Ese güey Cuanto baja Cabrón 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 Vente para acá Campo A ver A ver Vamos a quedarnos aquí No sé Donde ibas Papi Papi Vente Aquí te necesito Al cien Güey Mucha cien Esta vez Esta vez Esa la maldición Güey Eso Maldita El perro Otra vez Puta Madre Que por qué no matas A este papu Sale Dos Activadas Vamos a activar Primero Esta de acá Creo que Era la primera A tirar Mejor la otra Vale Vamos a esperar Que también Se recupere Un poquito El mana Porque Vamos a hacer Una bombardeadera De Aquí ya Van a ver Vamos a ver Vamos a ver Esos de la ponzoña Que lanzan Muchos Cumpetajos A ver Venga 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 Nos venimos Banda Casi nos matan Papu No se quien reiba Aquí A mi compi Nada Si Como saco Luego 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 Nos rodearon Valió Todo No se Cual sea El plan A Y el plan B Creo que Voy a hacer Esto Casi no Hago Estas Cosas Voy a Tratar De Llegar Port Ojalá Nos hayan Respameado Aquí los enemigos Yo creo Que no No te Trabes Con pina Nada más Eso Creo que si han Mejorado Un poquito Como te Sigue El aliado En el Diablo Original Siempre se atoraba Pero miren Por ejemplo Esos Esos Jalones De pantalla Que hace No lo hacía Tanto El original Vente Papu Vente Papu Vamos a ver Si le podemos Llegar Por acá Si Si me Regreso Ahí Era Muerte Segura Esos Taques De fuego Tal vez Nuestro amigo Podría sacar La escarcha Relentizar Y va Pero mejor Así Miren Llegamos Ahorita Por Por el Costado Ya ni se La Espera Vamos Allá Ok Vente Brother Vente Pro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es que Ha de haber Por ahí Un elite O sea No No Está Ahí está Bien Un elite Ahí Voy Va a estar Activando El portal Uy Sí Pocion de vida Vale Uy Otro señor De la ponzoña Esto debe ser Creo que hay que matar Nuestro compa Vale Vamos por los últimos Dos portales Ya va a que salga El mismísimo El mismísimo Diablo Y aquí está Este Ahorita nos podemos Regresar aquí Cualquier cosa A ver si nada Es que no ha activado Su runa Se han activado Su runa De De regeneración Bueno De Su aura Su aura De regeneración Vamos papu Activa Listo Que ya actives Esa Ahora Se va a complicar Aquí la cosa Vámonos Vámonos No mejor No activado El aura Jueva La chingada Eso Tenemos que agarre Perú Estos cabrones Son los peligrosos Aguacitos Y activa El aura Papu No activado Sobre Vente para acá abajo No, no Tontealo Ok Tonto ahí es para allá Sale No la ha activado Banda Ya tardó No es Tan común Esto Vale Vamos allá Ahora limpiamos La zona por acá Parece que ya no queda Nadie Sale Poco a poco Poco a poco Ya vine Creo que siempre Lo mejor Era activar Los de Los de allá Abajo Primero Y Primero Activar Primero Este Que el diablo Aquí te pueda Corral Habrá más fácil Venga la horda La horda La horda Si aguanto Si aguanto El copa Casi muere Casi muere Papu Vas chido Vas chido Tú puedes Tú puedes Tú puedes Madre Pero son Cabrones Arco de cuerno Poción de mana Ok Anillo El anillo va a servir Esmeraldita también Espada de cristal Poción de vida Especial Auros Venga que se quita Eso de arriba No recuerdo bien Que era eso Que nos pusieron Pero Miren por acá Pero luego Se atoran ahí Que pedo Es como los matas Ni puedes pegarles Creo que ni ellos Pueden Pero Ya activó Su aura Por lo menos Nuestro amigo Vamos a retirar Olvida un poco No le podemos pegar Oh dios Gracias a más suerte Nuestro amigo Esto es guerra de baja calidad Ok Papu No me vas a alcanzar Eso Ok Ya que estamos Vamos a dejar Que se quite esto Mmm Que podemos hacer A ver No se Puede ser Que dejemos El portal Por acá A ver Vamos a dejar Un portal Acá Y vamos Esto Y ya va a salir Por ahí El diablo Ah banda Pues ojalá Se pueda hacer Truquillo Vientos Un arco De Arco corto No utilizamos Uy ya va a salir El diablo Ya está sintiéndose Ya está sintiéndose La presencia No seas cabrón Ahí viene A ver banda Vamos a hacer Estrategia Estrategia pura Como dice Ni siquiera La muerte A ver Dejarle Le vamos a dejar Al papu Y Lanzarle Lo más que podamos De Ataques de hielo Dejando un portal Cerca Yo creo que El mejor portal Sería A ver Hasta acá No nos sigue Entonces A lo mejor No digo Porque Ya no me acuerdo Este diablo Lo maté Hace Veinte años Vámonos Vámonos Tengo un chingo De miedo Mejor aquí ¿Cuántos portales Voy a sacar Ahí Ahí está Ahí está Parado El diablito Ese pinche ataque Es el devastador No te papu A ver A ver A ver A ver Entrando Bueno no Si necesito Cosas A comprar Pergaminos Yo creo que aquí Mejor Rejuvenecimientos Vamos Vamos allá No sé si le hayamos bajado Algo Ya lo mató Al compa No aguanto nada A mi compi No aguanto nada Al papu Vamos por él Está poniendo perro A esta banda Recuerden que estamos En la dificultad Este Extremos Si nos matan En una Nos morimos En una Pero si le bajamos Con el hielo Nuestro rey El hielo Está Potencializado Ahí viene el puro Ahí viene el puro Nuestro compas Es el único Que me aguanto Estos tantos Ni modo Que me gaste Todo el varo Que me gaste Todo el varo No pasa nada Quédate acá Nos cerró Nos cerró Puto diablo Puto diablo De mierda Ah perro Si salvó Al compa Oh que buena Ah pinche Te lo asustó Hicimos ya Dos, tres Madrazos A ver Vamos a verlo Acá 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 Pociones Acá Vale Venga Como va Maldito Orale Si ya sabía Que iba a sacar Esa encerradita Venga Que buena Aguanto Aguanto la vara Nada más Que me cures Nada más Necesito que me cures No necesito otra cosa Y ya valió Sí Hijo de su madre Deja a ver cuánto oro tenemos Si, si nos alcanza Tengo mucho Pero Me estresa Tengo que estarme regresando Aunque sea que le mete un golpecito Pero Luego mi compa Como Lo mata de voladísima Recuerden que estamos en el extremo Si me hace una de las Que me encierra con sus huesos Y que después No, no lo mates tan rápido Aguanta Solo las vamos a meter uno Si me hace una de las Encerraditas de los huesos Más aparte Que me No, no, no Creo que si le alcanzo A meter un malgazo A mi compa Ahí está Si aguanto Vale, vale Estamos haciendo la estrategia Ya vivimos más de la mitad de vida Nada más que no haga cosas raras Cosas raras como eso Que ya valió mi compa Esas son las cosas raras Que les digo Hay veces que puede sacar eso Como dos veces O tres veces Seguida Otra que buena Creo que si le dejamos descargar todo Ok Que nos recupere Mana Y esto dirán Ah, que forma tan coñina No, pues así era El diablo en que lleves al bárbaro Vas a irle a darle dos, tres madrasos Y después te regresas Y después te regresas Ahí le agarramos una buena Casi no siempre pasa eso Pero Ya valió Aguanta, aguanta, aguanta Uy, uy Durga Durga no está haciendo el paro Tengo que reparar el equipo No, parece que todavía no Por si le acaso No, todavía no Vamos Vamos Durga No, no lo mates tan rápido No, no lo mates tan rápido Che, ya Ustedes son los Estos son los Sí, doy Ya le queda Una quinta parte Yo creo de su vida Pero A ver Le agarramos una seguidilla Como hace rato No, Durga No manches No me das tan rápido Y se puso en el tal portal Ya mamó Imposible Imposible Y pone imposible Sacar otro tele por allá Ah, maldad Que menso Ya no tengo Ya no tengo teleports Que niño menso No manches Imposible Pendejo Pendejo Ah, banda Ahora sí Vamos a tardar un poco más No voy a rifar así Banda Ni modo Como dicen Como dicen los Chidos Vamos a darle Recupero un poquito De Estamina Tengo pergaminos Pergaminos de identificación Por acá Pero no Otra Pendejo Casi morimos, casi la vemos, pinche diablito, un pechido, ah cabrón, ya empieza a ver, cosas extrañas, ah, ahí está, ah, lo hicimos, uuuuuh, que cosa va a hacer, ya no reinará en el infierno, lleva mucho peso, ya lo hicimos, vamos a ver la gesta, ya está, ya está completada, ya vamos por las 5 después, pero vamos a la hora con, creo que no nos puedo regresar al pueblo, pero no nos puedo regresar al pueblo, tengo que hablar con Tirael para ver qué nos dice, y justo, es por estar sacando tanto teleport, me los saca, ve, anda, a ver si no se regeneraron los enemigos por acá, uuuuuh, uuuuuh, que bueno, fue la fue justo al último, cuando ya, ya me estaba acabando mis pociones de rejuvenecimiento, las de salud, aguanté, aguanté, y no me, ya ni me fui por los talismanes, para resistencia, pero es que no sé si los ataques que te lanzas son eléctricos o son de fuego, o sea, las bolas de fuego sí, pero ese ataque como, parece más de eléctrico, ya que nos dice, que destruimos al mismísimo, no nos dice nada, ya se quedó callado, no le pusieron diálogo, hubieran puesto aquí, ah, ya lo derrotaste, ya no tengo nada que hacer acá, a ver, vamos a hablar con... sabía que había un gran potencial en ti, camarada, has hecho un gran trabajo, aunque mis antepasados solían luchar contra los tres males y sus esbirros, yo siempre tuve una vida solitaria y académica, me alegra que mi sabiduría te haya sido de ayuda, ahora deseo abandonar este lugar, aunque las puertas del cielo son dignas de admiración, espero no volver a verlas en muchos, muchos años, por favor, pídele a Tirael que nos permita abandonar este lugar. Ah, este Tirael va a ser el... conector, a ver, bueno, vamos a dejar ahí aquí lo que obtuvimos, este arco se ve, se ve perroncísimo, eh, lástima que no soy, bueno, que no soy amazona, este arco también está chido, esta espaita se ve padre, puta, otras cosas que no puedo ocupar van de, miren este, oh, 21 de defensa, vamos a comparar, pero nada, solo paladín, puta, no sirve de mucho, esta piedra dejar, eh, a ver, hasta yo creo que sí va a servir, eh, a ver, se supone que esta, una tormenta eléctrica, solo hechicera, 28 de mar, ese es el daño mágico, 12 daño de residuo, transforma en mana, eso está bueno, 46 daño de fuego, no aguanta, pero, la que llevo, o sea, la que llevo no se compara, miren, si te da 36 de resistencia a todo, no, entonces no, no hay comparación, esto lo vamos a vender, esta si la guardo, esta si la guardo, y este anillo que, es prioridad de lanzar, ante ella nivel 3, se ve bueno, vamos a guardarlo, y los, pergaminos acá, y tengo que hacer un depurado otra vez, y tengo que vender estas cosas, vamos allá a ver, esto acá, pinche diablo, nos ayudó la hechicería, que la tenemos mejorada muchísimo, yo creo que nos va a decir algo también, sobre que matamos a diablo, a ver, vamos a vender este, cuesta mucho, esto si costaba algo, vale, y pues ya, a ver aquí, que nos repare las cosas, bueno, pero si pueden rumorear, miren, no, con esta ni puedes ni rumorear, no te dejan ni hablar, estos weys son bien cerrados, no dejan hablar nada, vamos a ver con tirayla, alabada sea la luz, has logrado lo imposible, diablo y mefisto, han sido desterrados, al abismo negro del que salieron, y ya no quedan piedras esenciales, corrompidas, sin embargo, mientras luchabas aquí, Val, permaneció en el reino mortal, reuniendo un ejército, de espirros infernales, ahora, el ejército de Val, busca la piedra ecuménica, el antiguo origen, de todas las piedras, la piedra ecuménica, con trabal, se han adentrado, en las tierras de los bárbaros, con dirección a la cima, del monte Arreat, Val lo sabe mortal, sabe que es el sitio, de la sagrada piedra ecuménica, ahora, entra en el portal, que te ha abierto, te llevará, a la ciudad bárbara, de Harrogat, el último, en las laderas, del monte Arreat, Uy anda, cuantos recuerdos, yo la primera vez, que jugué el diablo, no tenía la expansión, compré ahí, la friki plaza, una gran oferta, obvio era piratón, esa cosa, pero, ah vamos a recetar a nuestro amigo, hace tiempo, juremos, pero este, ya después, salió la expansión, es así, como salió la expansión, y como me apasionó tanto, compré el original, y tenía la expansión, más el, más, o sea el juego normal, más el Lord of Destruction, alcanza el bala cinemática, que la vamos a ver, en el siguiente vídeo, te alocas, te alocas, vale, pues ya nos vemos, yo creo que este es el parteaguas, cuando justamente veas esa expansión, y todo, todas las demás cosas, que podías hacer, y demás, vale banda, pues nos vemos, adiós,